Bueno chicos, me encuentro aquí en la Feria de Córdoba Voy a hacer un vlog para que veáis todas las noticias que se encuentran en esta feria En la Feria de Córdoba 2019 Por lo pronto aquí estamos Y aquí tenemos la Mansión del Terror Y bueno, aquí está la Mansión del Terror Por ahí tenemos el A de Delta Con esas cascadas refrescantes Y esas nuevas luces LED ¡Suscríbete al canal! Y por aquí las cataratas La montaña rusa de agua Por aquí está el Templo del Mal Una atracción de terror con muchos actores en el interior Que tiran dando muchos sustos Ya que está el Grand Prix Un espectáculo de trampas ¡Muy divertido! Y aquí tenemos el Rodeo Y por aquí está el Mega Mexicano El Chiza Nada Nada, por aquí atracciones infantiles Por aquí está el Rodeo El Fli-Flag El Fli-Flag El Fli-Flag El Fli-Flag El Fli-Flag El Oeste Atracciones infantiles por aquí El Puzar El Flume Rides Cataratas infantiles Los Jump In Atracciones infantiles El Flume Rides Cataratas infantiles Los Jump In Pasinos Pasinos El Agualandia El Flume Rides Muchas atracciones infantiles por aquí El Maxi Infantil El Maxi Infantil Por ahí las montañas rusas Torrente 5 El Saltamonte es infantil y el Toquito El Saltamonte es infantil y el Toquito A ver por aquí El ratón vacilón con gato con milón ¨Uff¨ Más atracciones infantiles por aquí Este el Fútbol El de la Unión La Unión Es una buena La Unión La Unión La Unión Es una buena El Jump-in, caída libre infantil, la jungla encantada, rápidos, el Aladín, el Aladín, la selva encantada, selva encantada y ahí al final el Crazy Bob. Un tío vivo por aquí. Vamos con las de mayores. Ahí intentar rápido hacer las de mayores. La Noria, Mirador, Berral. Por ahí al fondo se ve el Gigant, el XXL y el Vikingo. Este es de choque. Ahí la Noria, el Mega Bros, el Top Gun. Y bueno, aquí tenemos el Dragón. El Baby. Puesto de comida. Y ahora vamos a ver el Xtreme. Ahí tenemos el Xtreme. Y el Top Gun funcionando. Los dos aparatos funcionando adecuadamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! La boca abajo El X-Pen funcionando por aquí El Mega Bros también funcionando por allí ¡Gracias! 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 El X-Pen funcionando por aquí también ¡Gracias! 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 ¡A tope! ¡Vamos, por favor! ¡Y la siguiente materia es 3 brazos, eh! ¡La noel es el que es la pelota de la nora! ¡1, 2, 5! ¡2, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 1, 2, 1, 2, 1 ¿Y qué es lo mejor de las fórmulas todavía, eh? ¡Madre mía, la agua! ¡Qué es lo mejor de las fórmulas todavía, eh! ¡Vamos, entonces, hace! ¡10, 10, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 Estos van parando y el Xtreme también. Y por aquí los coches de choque, el Maxillum, la Super Olla, el X-XL. Y por ahí el barco vikingo. Y por ahí el Super Kanguro, el X-XL, el X-XL. Qué guapo, qué guapo. El Super Kanguro. El Inverter cerrado. Cerrado. El vikingo de Kiekele. El funcionamiento. Y por ahí el Alcatraz y el Flip Flag. Y las demás raciones que os he mostrado. Bueno, pues ya está todo. Por aquí el simulador. Y ya está todo. El Inverter cerrado. Trueno. Y bueno, estas son muchas de las relaciones que se encuentran aquí en la esfera de Córdoba. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo no te olvides darle a me gusta, suscríbete al canal si no estás suscrito y si estás suscrito por favor dale a la campanita de notificaciones nuevos vídeos y ya sabes que nosotros nos vemos pronto aquí como siempre en un próximo vídeo. Hasta luego.